¡Hola a todos! Mi nombre es Riz Medina y en esta ocasión creamos el unboxing tools por parte de Adobe Illustrator. Como han visto en el documento, Adobe Illustrator pertenece a Creative Club y hace parte de los software propios de Adobe. Cuando abrimos Illustrator obtenemos esta pestaña que es para crear nuestro propio documento o iniciar nuestro propio proyecto. Le damos a crear nuevo y aquí nos aparecen todas las opciones. Guardado, es todos los lienzos que hemos utilizado anteriormente, en este caso no hay guardados. Móvil, los lienzos que dependen las proporciones de móvil, de web, imprimir, película de la vida, obra de arte e ilustración. En este caso voy a coger obra de arte y voy a coger en formato FullHD 1920x1080 para que veamos que las demás opciones están. Así darle un nombre a este lienzo y así me queda guardado y saber que la próxima vez que quiero utilizar este lienzo, esta proporción, la tendremos en esta pestaña. La anchura y la altura, que las podemos poner en milímetros, también como en pulgadas, píxeles y o en centímetros, inclusive metros. La orientación que debe tener en documento, si lo quiero horizontal o vertical. Las mesas de trabajo, las mencionaré más adelante, cuantas hojas quiero tener en documento. El modo de color, el modo de color que tenemos RGB y CMYK, recopemos que RGB es para productos digitales y CMYK es para productos en formato de impresión. Rasterizado y previorización. En este caso, a diferencia de la orientación, por lo general, yo suelo dejar todos estos valores siempre determinados. Y si voy a trabajar en ilustración, suelo poner 300 píxeles por pulgada, que lo he recomendado por ser alto. Pero si quieres un documento más suave, no un documento tan cargado de detalles, te recomiendo utilizar media o en pantalla que no se esté de dos píxeles. Una vez creado nuestro documento, ya nos aparece por completo toda la interfaz de Adobe Illustrator. En el lado izquierdo, contamos con todas las herramientas. En el lado superior, contamos con las propiedades de los diferentes objetos que vamos a hallar cuando estemos trabajando con Illustrator. En el lado derecho, tenemos los colores, las maestras, pinceles. En este lado, tenemos la apariencia, estilos gráficos. Y una de las cosas más importantes que obtenemos es capas. De forma similar con Photoshop, Illustrator trabaja por método de capas, se puede traer por método de capas y así puede realizar ilustraciones de forma ordenada. En este caso, voy a empezar con la capa 1. Una capa la podemos bloquear dándole clic aquí y podemos ocultar su vista dándole clic en el ojito. Para añadir una nueva capa, vamos a este nuevo botón donde dice crear nueva capa y ya tendremos una capa superior en la otra. Recuerde que los elementos en la pantalla aparecen a partir de la primera capa. Para explorar las herramientas, primero voy a crear un cubo. Si nos diremos a esta herramienta, en la parte izquierda tenemos herramienta rectángulo y al darle clic derecho, todas las herramientas se pueden desplegar y mostrar más subherramientas, por decirlo así. En este caso tengo rectángulo, pero al clic derecho tenemos rectángulo redondeado, elipse, polígono estrella y destello. Por ejemplo, si vamos al de pluma, tenemos añadir punto de ancla, eliminar herramienta punto de ancla y herramienta pluma que ya la vamos a explorar. Para crear un nuevo cuadro, simplemente con la herramienta seleccionada arrastramos con el clic y de esta forma creamos un nuevo cuadro. Para crear otra forma es simplemente dando clic en cualquier parte de la página y asignando de forma manual nuestros propios datos. Esas son las formas de crear cuadros. Nosotros, cuando estamos trabajando con Illustrator, tenemos dos tipos de selección. Nuestra primera selección es la selección que yo le llamo la negra, que es la selección general. Cuando tenemos nuestro puntero en negro, ¿qué quiere decir? Que podemos aumentar, disminuir, variar la rotación de la figura. Las primeras cosas que debemos saber es aprender a utilizar las teclas de Shift, Command en caso de Windows Control y Alt. ¿Por qué? Les voy a mostrar con este cuadro. Este cuadro está perfectamente proporcionado. Si nosotros decidimos aumentar solo con el mouse, vamos a dar en cuenta que en cualquier momento podemos quitar esa proporción. Si nosotros presionamos Shift, esa proporción siempre se mantendrá dejando Shift presionado. Ahora, si presionamos Alt, la variación que estamos haciendo en esta esquina se puede aplicar en las otras esquinas, como pueden ver. Ya se hace toda la vez y no solo esta esquina como estaba antes. Si utilizamos Alt y Shift, los dos al mismo tiempo podemos crear una proporción orientada hacia todos los lados. Y así aumentar y disminuir en una forma más proporcional. Es súper importante tener esas teclas en cuenta. La otra herramienta es de selección directa, o la que yo digo, el puntero blanquito. ¿Cuál es la diferencia? Es que el puntero blanquito nos permite trabajar por ángeles. Vamos a entrar en detalles desde que Illustrator es una herramienta para crear vectores. ¿Cuál es la diferencia entre vectores y píxeles? Ahí me lo decía Photoshop. Es que Illustrator, al trabajar vectores, obtenemos las propiedades que nos permiten redimensionar nuestras ilustraciones sin perder calidad. Como pueden observar, en este momento yo estoy aumentando y aumentando la pantalla y en ningún momento los píxeles se están pixelando. ¿Por qué estos son vectores? Lo que nos permiten los vectores es, aunque creemos archivos mucho más pesados y mucho más estudiosos de elaborar, podremos redimensionarlos a nuestras necesidades. Y por esta propiedad es que Illustrator lo utilizamos principalmente para la oración de logotipos que necesitan ser redimensionados constantemente. Ahora, los vectores cuentan con puntos de anclas, con superficies, por lo cual esta herramienta, esta pluma blanca, nos permite eso. Si seleccionamos un ancla, nos permite modificar solo este punto y crear figuras, no a la vez toda la figura, sino centralizarnos en una. Si le damos a menos, podemos eliminar puntos de ancla y si le damos a más, podemos añadir otra vez puntos de ancla. Con la herramienta de selección, con la pluma blanca, podemos modificar otra vez ese punto de ancla y esta forma es que funcionan estas dos herramientas. Recordemos la negra para editar figuras en general y la blanca para editar puntos específicos. Ahora, las figuras cuentan con un relleno y con una base, con un relleno y con un contorno. Para representar el relleno y el contorno son estos dos cuadros que encontramos en la parte derecha de la interfaz. Y en el cuadro de relleno, que está completamente relleno, le podemos asignar un color. Y en el cuadro de trazado, es un trazo que podemos asignar con cualquier otro color. Siempre el trazo, podemos variar su grosor para hacerlos más grandes, más pequeños. Y en caso de que nuestra figura no quiera que tenga trazo, es decir, que no tenga un contorno o un trazo, siempre podemos decirle ninguno y desaparecerá. En este caso lo voy a dejar negro porque también lo podemos hacer lo mismo, con su valiente grosor, con su relleno. Cuando trabajamos con el relleno, podemos removerlo o podemos elegir un relleno que nos apetezca. De demás herramientas tenemos la varita mágica, que es similar a la de Photoshop, que nos permite seleccionar superficies que sean contorneadas y de esa forma hacer selecciones más rápidas. Tenemos la herramienta Lazo, que al igual que la de Photoshop, podemos seleccionar propiamente con el mouse o con tableta digitalizadora. Y todo lo que nos ponga dentro de la figura que estamos realizando con la herramienta será seleccionado. Tenemos la herramienta Añar Punto de Ancla, que esta la vimos anteriormente, que es para añadir un punto de ancla, una figura, y con la herramienta de selección blanquita podemos variarla. Tenemos la herramienta de pluma o curvatura. Esta herramienta lo que nos permite es crear nuestros propios trazos de forma manual. En este caso, si me dirijo a la herramienta pluma, que es con P, podemos crear nuestras propias figuras en vectores y de esta forma poder variar sus dimensiones o tamaños. Para utilizar la herramienta pluma, si nosotros damos un solo clic, se crea una raya. Es decir, creamos rayas completamente derechas. En cambio, si damos clic derecho, creamos curvas utilizando puntos de pivote. Si queremos variar estos puntos pivotes con la tecla de selección blanquita, que en su comando es la tecla A, podemos utilizar los manejadores y variarlos un poco. Con la tecla A lo variamos los dos a la vez y con la tecla A los variamos en ángulos de 45, por decirlo así. Tenemos la herramienta text. La herramienta text es lo que propiamente dice. Podemos añadir nuevos textos. Y con la herramienta de selección general, podemos asignar su fuente, su tipografía, perdón, su grosor y su tamaño. De igual forma, accediendo al panel de carácter, podemos aumentar su tamaño, su interlineado y demás ajustes propios de lo que puede ser un texto. Esta herramienta de creación de formas lo que nos permite es, al igual que la pluma, nos permite crear sombras. En este caso, ¿por qué no aparece? Porque las tengo que seleccionar y asignarles un color. Como pueden ver, aparecen transparentes. Porque ninguno de sus dos valores tiene un color. Las voy a poner rojitas para que se vean. Y les pongo el carácter de igual forma, para que se vean más grandes. Bueno, las voy a poner rojitas para salir los negros. Así que... Hacemos un trazo. Tenemos la herramienta pincel. La herramienta pincel nos permite crear trazos propios con una tarjeta digitalizadora. En este caso estoy con los mouse, por eso se han pedido. Lo interesante de esto es que los trazos que creemos son también completamente lectores. Herramienta borrador, herramienta anchura. La herramienta anchura lo que nos permite es variar diferentes anchuras propias de un trazo y crear trazos un poco más complejos, como pueden ver. En un trazo con la herramienta anchura puedo elegir una parte y crear su propia anchura con una predeterminada. Y así crear composiciones un poco más complejas. Tenemos la herramienta cuentagotas que nos permite extraer en bits donde estamos seleccionando en la pantalla el color propio que este posee. Asimilar a Photoshop. Y la herramienta mesa de trabajo, como dije anteriormente, lo que nos permite, para alejar o disminuir el aumento, es con la tecla Alt y la rueda del mouse. Esta es nuestra mesa de trabajo, con la herramienta mesa de trabajo lo que nos permite es variar esta mesa, y hacerse el valor más grande, más chica, acuérdate que se opcionen las mismas cuando creamos nuevos programas, o en caso tal, inclusive, añadir más meses de trabajo para tragar documentos con varias páginas y exportarlas de varias páginas. Vamos a recordar que en Illustrator tiene una interfaz muy intuitiva, y todas las herramientas que tengamos tienen sus propiedades y características en la parte superior. Como pueden ver, aquí tenemos el relleno del trazo otra vez, el tamaño del trazo, la forma de la figura, el pincel de la figura, la opacidad, el estilo, es para cuando queremos añadirle un contorno pre-creado o un relleno pre-creado que podemos descargar en internet. Y tenemos otra herramienta súper importante, que son las herramientas de alineación, que son estas de aquí. ¿Qué nos permite hacer estas herramientas? Por ejemplo, voy a crear... Primero voy a eliminar todos. Con la técnica control alt podemos seleccionar, o con la herramienta de selección podemos arrastrar y seleccionar todos los archivos, y los va a volver. Con la herramienta elipse, va a crear un círculo manteniendo presionado shift, crea un círculo proporcionado. Este círculo no quiero que tenga trazo y que relleno sea en color. Ahora, para copiar y pegar una figura, podemos hacerlo en la forma tradicional que es control C, control V, y nos queda otra figura. De otra forma que tiene Illustrator es que, manteniendo la tecla alt y arrastrando el objeto, ven que aparece un doble mouse, podemos copiar y pegar una figura a nuestro entorno. Las herramientas que mencioné anteriormente de alineación, que son estas que tenemos en la parte superior, lo que nos permite es alinear y organizar figuras en nuestra mesa de trabajo. Esto es súper importante a la hora de realizar varios tipos de ilustraciones, ya sean infográficos, guías, artísticas o publicitarias, y les voy a mostrar en este momento. Por ejemplo, veo que los círculos están uno más arriba y otro más abajo, quiero alinearlos en un mismo edio. De esta forma selecciono a todos y les doy central verticalmente. En este caso podemos observar que ya están todos en el mismo tamaño. Ahora quiero distribuirlas de forma ordenada. De igual forma seleccionamos todos, y es súper importante seleccionar alinear con objeto clave. Alinear con objeto clave lo que hacemos automáticamente es utilizar el primero y el último, y darle a destruir al centro. Perdón, era alinear con selección. Distruir al centro. De esta forma podemos obtener de forma proporcionada la distribución de las figuras. Podemos crear nuestras propias distribuciones. Si seleccionamos todos los objetos, y presiono el shift y vuelvo a seleccionar el primero. Corta lo último. Si selecciono todos los objetos y selecciono el primero, que queda con un contorno más grueso, puedo asignarles características especiales, como por ejemplo, ah, en caso tal de que ustedes quieran modificar las herramientas en ventana, podemos buscar la ventana que queremos obtener en nuestra interfaz, darle clic y se nos aparecerá de esta forma. También, en manera similar de Photoshop, podemos configurar las ventanas a nuestro propio gusto, y así tener un espacio de trabajo más adecuado. En este caso, yo voy a traer la ventana de alinear, que son las mismas herramientas que tenía en la parte superior. Selecciono todos los objetos, remarco el primero, y en este caso, todas las alineaciones que voy a tener en la parte superior y en esta parte se van a hacer a partir de este objeto. Por ejemplo, puedo decir, quiero que se separen de forma horizontal 5 milímetros, en este caso es 5 píxeles, o 10, el doble. Inclusive, lo puedo hacer también en su forma vertical, como pueden ver. Recordemos que comando Z o control Z son para proceder acciones. Esta es una forma introductoria de lo que es Adobe Illustrator. Recordemos que estas herramientas tienen muchas ventajas y muchas herramientas que nos pueden ayudar a la hora de realizar nuestras ilustraciones. Lo importante es entender cada una de estas herramientas, y lo que más les recomiendo es explorar cada una de ellas, entender cómo funciona, y de esta manera generar nuevos trabajos y generar nuevos conocimientos. A explicar en este video todas las herramientas y todo lo que tenemos que hacer del programa, me quedaría un video muy extenso. La idea es que esto sea una de hojas para ustedes, y en caso de que quieran trabajar las herramientas, el Media Lab tiene la puerta abierta para todos ustedes. Muchas gracias. Si selecciono todos los objetos y selecciono el primero, que queda con un contorno más grueso, puedo asignarles características especiales, como por ejemplo... Ah, en caso tal de que ustedes quieran modificar las herramientas en ventana, podemos buscar la ventana que queremos obtener en nuestra interfaz, darle click y se nos aparecerá de esta forma. También en el Media Lab de Photoshop podemos configurar las ventanas a nuestro propio gusto y así tener un espacio de trabajo más adecuado. En este caso yo voy a traer la ventana de alineante, que son las mismas herramientas que tenía en la parte superior. Selecciono todos los objetos, remarco el primero, y en este caso todas las alineaciones que voy a tener en la parte superior y en esta parte se van a hacer a partir de este objeto. Por ejemplo, puedo decir, quiero que se separen de forma horizontal 5 milímetros, en este caso es 5 píxeles, o 10, el doble. Inclusive lo puedo hacer también en su forma vertical, como pueden ver. Recordemos que comando Z o control Z son para proceder acciones. Esta es una forma introductoria de lo que es Adobe Illustrator. Recordemos que estas herramientas tienen muchas, muchas ventajas y muchas, muchas herramientas que nos pueden ayudar a la hora de realizar nuestras ilustraciones. Lo importante es entender cada una de estas herramientas y lo que más les recomiendo es explorar cada una de ellas, entender cómo funcionan y de esta manera generar nuevos trabajos y generar nuevos conocimientos. A explicar en este video todas las herramientas y todo lo que tenemos que hacer de Prochromo, me ha quedado un video muy extenso. La idea es que esto sea un abre bocas para ustedes, y en caso de que quieran trabajar las herramientas, el Media Lab tiene la puerta abierta para todos ustedes. Muchas gracias.